Me dicen mala junta y a todos yo los quiero Yo quiero a tu tío, también quiero a tu abuelo Yo adoro a su vecina, también quiero a su prima Pero como tu mamá, más nadie me fascina Yo quiero a tu mamá, me encanta tu mamá Quiero a tu mamá, me fascina tu mamá De tu prima, su mamá, de tu tía, su mamá Y de tu primo, también quiero su mamá Me encantan las mamás, yo quiero esa mamá Me adoro una mamá y dos mamás Me encanta tu mamá, yo quiero a tu mamá Porque como una mamá, te juro nada Alex Marajunta, loco con las madres Porque no me gustan las niñas, entiendes No me gustan las niñas Me quité, te, te, I love you, baby No me gustan las niñas, entiendes